Dale ahí, dale ahí Mike Dale ahí, dale ahí, dale a meter la puerta y los otros Es un asqueroso El combate es muy bien ¿En la onda? ¡Eh! Es asqueroso Recuerdería correr por el ángel perra Ya tienes el 30% Es que eso luego lo tenía En el partido Y si tú tocabas, se tiraba el ultra Es muy cero El Buda que se está preparando todo el año Se está preparando todo el año El 4 Bueno, en el 4 a 1 ha sido burlada a Magot Yo te digo, ¿por qué no fue el top 10? Estaba desentrenado encima Estaba desentrenado Me acordaba que este tenía un puto comandera Estaba desentrenado encima ¡Arriba! 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 ¡Arriba!